Raúl, disculpa, es que no se escuchaba, me estaban diciendo que no se escuchaba, realmente no se escuchaba, te pido mi disculpa, ahora si se va a escuchar, te pido mi disculpa, problema es técnico, justamente lo que le estaba diciendo a la gente Espera un momentico, porque tengo un retardo, ahora si si tiene COVID, porque ahora voy a abrir el micrófono, la grito de esas cosas Y ahora si, Raúl, te pido mi disculpa Raúl ¿Me voy ahora? Ahora si, ahora si Raúl, pues nada, le estaba diciendo a la gente, señores, les pido mi disculpa, ustedes están viendo que esto está diferente, estoy volviéndome loco jugando con esta historia, con estas cositas Les estaba diciendo, aquí estamos con Raúl, el escuadrón patriota, uno de los mejores raperos que ha dado Cuba y que va a dar siempre El tema de presentación, el que estábamos escuchando a principio de la directa, se trata de decadencia, un tema que tiene ya unos años, pero les estaba diciendo cuando no me escuchaba Que lamentablemente en todas estas cuestiones de nostalgia, de tristeza y eso, en Cuba nada cambia, todo se mantiene igual Pues nada, aquí estamos con Raúl, Raúl que lleva algún tiempo, pues nada, promoviendo su música, trabajando bastante fuera de Cuba Y lo tenemos aquí hoy para que ustedes le pregunten todas las inquietudes, le pregunten todo lo que quieran saber Con respecto a su trabajo, que aquí está el Raúl para responder al chat Claude, te dejo ahora sí la palabra, mi hermano ¿Qué tal caballero? Buenas noches, ya se oye bien ya, Dios mediante caballero, se oye bien ya Oye, primero déjame saludar a Pedro de la O, a Raimel Betancourt, Elianor Carbo Elia, ¿qué tal? Carlos Alberto, el Teje, mi hermano, bendiciones para ti A Eani Núñez, oye Eani, ¿cómo estás? A Fidel, Fidel, mi hermano, bendiciones para ti Qué bolada, brother, ¿cómo tú estás? Oye, mi hermano, nada, estoy por aquí por Estados Unidos De nuevo la música me trae por acá Ahora mismo un par de días voy a participar en un festival bien importante de la música hip-hop Acá en los Estados Unidos, ¿no? De esa otra música hip-hop, la más, quizá la más comprometida La que opta más por el discurso y por el mensaje Que es el festival de hip-hop live de Trinity College Trinity College en Hartford, en Connecticut Y entonces un par de días voy a estar por acá con el hermano David Una presentación que a mí me encanta en el orden personal por el reto Porque ahí se trabaja para un público netamente americano Un público netamente anglo-parlante Que una vez más te demuestra, porque lo viví en el pasado año Que la música no depende de un lenguaje, ¿no? Que la música es un lenguaje universal Es el lenguaje corporal del alma por excelencia Y entonces vamos a estar por ahí Y es lo más importante que me trae De pronto por ahí hay algunas cosas ahí que no están bien concretas para más adelante Pero eso es lo inmediato que hay El festival de hip-hop live en Trinity, en Connecticut El par de días voy a estar por ahí Entonces, claro El disco nuevo, el disco nuevo que me cansé de decir Que estaba en las plataformas digitales Ya estoy preparando lo nuevo que viene Estoy preparando lo nuevo que viene Que va a ser un disco bien interesante Porque va a ser un disco Hecho de cuadrón con colaboraciones Con gente que respeto Gente que quiero mucho Gente que ya la gente conoce Sorpresas nuevas Hay cosas súper interesantes Y súper lindas que van a pasar en ese disco Colaboraciones ahí que la gente va a decir ¡Wow! No me lo puedo creer Es que todo ahí Confirmarse Pero estamos cocinando cosas ahí súper interesantes No, ya me tienes ansioso, brother Porque siempre cuando, sabes Tú tienes adaptado a tu público, brother Aparte de lo personal que somos amigos Tú sabes que me considero tu público y tu fanático Y nos tienes adaptado Que cada vez que sacas algo Lo que sacas es fuerte, bomba Así que este disco que estás anunciando Hace algún tiempo hay en las redes Que viene con invitados Que viene con colaboraciones fuertes Pues nada, mi hermano Todo el mundo está esperándolo Entonces, brother Dentro de dos días vas a estar en Connecticut En Connecticut Disculpa En Connecticut Vamos a estar Dentro de dos días Y hoy es David Y hoy es David Y hoy es David Y hoy es David Y estoy también cumplido por allá Conectado ahí Con el hip hop Tú sabes Y nada, mi hermano Este es el disco Desde el lado azul El disco que ya está En las plataformas digitales Sí Es el disco Desde el lado azul Este otro disco De que te estoy hablando Es un disco Que estoy preparando Que me imagino que saldrá En unos meses Pienso como dentro de 4 o 5 meses También para darle un poco de espacio Al disco del lado azul Pero me imagino que por ahí Dentro de esa cantidad de tiempo 4 meses 5 meses Lo estoy preparando tranquilo Asegurándome que algunas cosas funcionen Para que ese disco Saque a la luna Claro, yo quería preguntarte algo Porque, ¿sabes? A mí me encanta conversar contigo Porque eres un tipo Que tiene un pensamiento profundo Yo quería Tú sabes, ¿no? Tú sabes la situación En que está Cuba Que al final nosotros Los cubanos Pues todo el mundo Además, no solamente los cubanos En cualquier lugar del mundo Pues cada uno Se ubica en su trinchera Digamos Cada uno se sitúa En su puesto Y desde su puesto Lucha por lo que cree Que es necesario Crea su compromiso Etcétera Sigue su objetivo Sin duda alguna, mi hermano Usted Usted es un Un artista consagrado Mi hermano Ahí está Su discurso En todas sus canciones O sea Tú tienes un compromiso Real Real, real Con el pueblo Con aquella gente Que no puede lanzar las voces ¿Qué tú le pudieras decir A la gente Por ejemplo Que te está viendo ahora Por primera vez Y dice Wow ¿Y qué hace él? ¿Qué canta él? O sea ¿Qué tú le puedes decir A la gente en ese orden? Porque aquí En esta página Generalmente la gente Viene por ¿Sabes? Por la parte esta Más política Más A pesar de que la gente Se ríe Ah, chatea Pero bueno Es ese punto de vista De tu De tu De tu trabajo ¿No? O sea El compromiso Que tú tienes Con la gente El mensaje ¿Qué tú le pudieras decir A la gente Que estuviera viéndote Ahora por primera vez? O sea Si tú te fueras A presentar el trabajo Nada Yo no me considero Un artista político Aunque mucha gente Me marca en ese tipo De discurso ¿No? Yo soy un tipo Que dice lo que piensa A través de la música ¿No? Y Y Y lo que pienso Es lo que siento Del espacio Que me ha tocado ¿No? Yo vivo en Cuba Yo vivo en Cuba Yo estoy mucho tiempo En Estados Unidos Mucha gente cree que No, no Yo no vivo en Estados Unidos Yo vivo en Cuba Todos los días De mi vida Yo vivo en Cuba A no ser que esté fuera Por problemas Y entonces Yo Puedo conectarme Y captar muy bien La realidad cubana Y poderla transmitir A través de A través de mi discurso Pero yo soy un artista Yo soy un artista Que me creo Que me creo Un artista responsable Y comprometido De su discurso ¿No? Yo Por ahí a veces No canto solamente De temas sociales Y políticos ¿No? Aunque me interesa mucho Esa parte Yo canto otras cosas Pero No es menos cierto Que la gente Se identifica mucho conmigo En ese tipo de discurso Más crítico El discurso que hable Tú sabes Que le pasa el lente A la realidad cubana Y Y Y no me arrepiento Bro Me parece que Que me siento bien Haciendo lo que quiero Haciendo lo que siento Pero también Comprometiéndome Con mi discurso ¿No? Yo te voy a ser Yo te voy a ser sincero Tú eres el ejemplo De alguien que cuando experimenta Pues Puedes conseguir Ir atrás de la libertad Individual O sea Tú sentirte libre Como ser Pues Se alcanza Se alcanza A avanzar Mucho más Porque ahora Te pudiera decir Bueno Según la sociedad Tú estabas diseñado A ser ¿Qué? Profesor Albañil Ingeniero Y qué fueras tú Y qué fueras tú hoy Sin embargo Tú Intentando ser un ser libre Pues has Trasbordado O sea Tú has traspasado Fronteras Mi hermano Ahora mismo Dentro de dos días Vas a estar en un lugar Donde se hable inglés Y vas a estar cantando O sea Como mismo me estaba diciendo Con el lenguaje de la música Que es universal Pero justamente Tú estás ahí Mi hermano Y has llegado Y has llegado Porque lo primero Yo te considero Un súper pensador libre Un tipo súper libre Un tipo además Del cual yo aprendí muchísimo Y lo sabes Que yo aprendí muchísimo A todos ustedes Mi hermano Y por eso te digo Lo bueno Lo positivo De ser libre Mi hermano De experimentar Esa libertad De ir atrás De lo que tú crees De verdad Te va a dar Muchos más puertas Sin duda alguna Tú eres un ejemplo Claro De eso Déjame saludar Un momentito Claro 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 Eres dueño Rías Saludos Mi hermano Alina Díaz Paz Saludos Y Diel Del Ponte Saludos Y gracias Por estar con usted Marta Marta Monteabaro ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos aquí Eliecel Ávila Que de pronto está por ahí Claro Acabo de ver Que se unió acá La directa Buenas noches Eliecel Mi hermano Yo pienso que todo comienza Por ahí No es retórica Yo no voy a caer en retórica Yo te voy a decir Yo creo que Que si no comienzas Por liderarte Tú mismo Si no comienzas Por crecer tú mismo Te va a costar mucho trabajo Con el tal Te va a costar mucho trabajo Con el tal Con la gente Te va a costar mucho trabajo Con el tal En lo colectivo Si no conectas En lo personal Y lo que hablo es De despertar De despertar político De despertar social De despertar espiritual De despertar individual Pero si tú no tienes Pero si tú no tienes Ese tipo de despertar De pronto Te va a costar mucho Mucho trabajo Repito Con el tal Con lo que está afuera Tiene que expresar por ti Hoy alguien me decía A mí Que el problema De Cuba El cambio de Cuba Porque no veía Cómo Cuba iba a cambiar Porque él no lo veía Claro Y me decía algo Raude Yo creo Bueno, claro Este es un tipo Que es Rosacruz Que es un tipo Bien espiritual En el ser Mesías Yo creo que el cambio En Cuba Va a comenzar A gestarse A partir De cada individualidad Mi hermano No es difícil De entender No es difícil De entender No hay un proyecto Común Hay muchas ideas En Cuba Pero no hay un proyecto Común No hay un proyecto Común Porque la gente Una vez más Se conecta En torno A la diferencia Y no a la semejanza Y como la gente Se conecta En torno a la diferencia Y no a la semejanza Cuesta mucho Trabajo conectar El tema de la unión No es una cosa No es sencillamente Una palabra Que tú puedas Vincular de manera Extracta El tema de la unión Que no se puede lograr Que no se puede lograr Claro que no se puede lograr La unión Claro que no se puede lograr Si la piensa Desde que todo el mundo Tiene que pensar igual No, todo el mundo Lo tiene que pensar igual La gente puede tener Discurso diferente Pero conectarse En una idea en común Y como yo lo veo En Cuba La mayoría de la gente En Cuba Señores La mayoría de la gente En Cuba Esto lo digo Con toda la humildad Respetando el criterio De todos Entiende Siente Y cree que en Cuba Tiene que pasar otra cosa Que toda esta cantidad De años Que toda esta cantidad De años Que nos hemos metido Bajo el sistema Socialista En un gran porciento Señores Ha sido un desastre Y un fracaso De eso De eso De eso puede estar convencido Cualquiera No tienes que ser político No tienes que ser Un ideólogo No tienes que ser Incluso Nada Eso es sencillamente Vivir la realidad De Cuba De todos los días Y te das cuenta Yo creo que hasta Hay 20 mil experiencias De otras latitudes Que a su manera A su forma Lo han logrado Han logrado Transformar su realidad Han logrado Transformar su realidad Inmediata Porque se han puesto Para eso Desde luego Yo soy del criterio Sin Sin excluir a nadie Que el despertar Que esa iluminación Que esa conexión Es una pequeña chispa Es verdad Que es un grupo de gente Que lo puede lograr Es verdad Que todo el mundo No está listo No está preparado Para un despertar De eso Es verdad Pero la gente Que despierta La gente que se conecta La gente que lo puede hacer Tiene que conectarse En torno a una idea De cómo queremos A Cuba Definitivamente Cómo queremos a Cuba Y de nuevo Me conecto con la idea De que es De que el primer paso Tiene que empezar por ti Tiene que empezar por ti Porque tú no puedes Cambiar nada afuera Si tú dentro No cambiaste cosas No transformaste cosas Es lo que pienso Me disculpan Es lo que creo No, no Pero es tu opinión personal Pero mira Yo soy de los que creo Partiendo del punto Donde tú decías Que la gente No se está La gente no se está uniendo A partir de la semejanza Sino de las diferencias Bueno Un ejemplo claro Es Un ejemplo claro Es la gente Que de momento Dice un ejemplo Vamos a suponer Que tú eres un político Y la gente Que dice A mí no me gusta Lo que Raduel Está diciendo Ah coño Pero Pepito El de los cuentos Dice totalmente Contrario a lo de Raduel Él está en contra De Raduel Pepito es el mío Entonces No brother No, no Raduel también Está queriendo lo mismo Lo que su manera Tiene su visión Eso no tiene por qué Separarme a mí Y Raduel Un ejemplo En este caso Y se está viendo Mucho eso brother Se ve muchísimo eso Muchísimo Sí Las consecuencias Hemos sido los cubanos Hemos sido Nosotros Hemos pagado Las consecuencias Tú sabes En la responsabilidad De los hombres De los que puedan Y los que quieran Tratar de redentirles Historia Por ahí la gente Puede decir Pero cómo lo vamos a hacer Se ha intentado Todo Ha habido muertos Han fusilado gente Han desaparecido gente Es verdad Es verdad Pero Yo pienso Que tenemos que empezar A probar Algunas Algunas cosas Distintas Algunas cosas Distintas Tenemos que empezar A probar Algunas cosas Distintas Primero tenemos Que empezar Por Por desmitificar Esa mentalidad De que al cubano Solo le importa La fiesta La rumba Y la gozadera El cubano Tiene que conectarse Tiene que conectarse Con la política Tiene que conectarse Porque la política No es mala La política Esa gente que yo digo No, no me interesa La política No, no te interesa La política No Tú no puedes Vivir sin la política Nadie puede Vivir sin la política Porque la política Sencillamente es algo Que te impacte En tu vida diario Te guste o no Y si eso es algo Que te impacte En tu vida diario De gusto No tienes que preocuparte Por ella Porque cuando las cosas Te afectan Tu grita Y es perro Cuando las cosas Te afectan Tu grita Y eso también Depende de la política La gente se tiene Que empezar a involucrar No podemos seguir Mirando al cubano Como un gozador Que le gusta bailar Reggaetón O le gusta bailar Con la charanga Y de ver el ron En Cuba Hay una pila de gente Súper bonadísima Súper conectada Súper despierta En Cuba Todavía en Cuba Se han ido mucho Se han ido mucho Y yo lo lamento Porque todavía Estoy en Cuba Buscándome problemas Por decir lo que pienso Buscándome problemas Por actuar como creo Pero se han ido mucho Y mucha gente Bueno Se han ido Porque Con todo su respeto No han decidido Echar esa guerra Porque la consideran Perdida Porque no están para eso Porque tienen que asegurar A su familia Que eso yo no puedo entender Pero todavía en Cuba Queda un montón De gente interesante Que quiere hacer cosas Que quiere hacer cosas Pero claro Luego Hay una cantidad De fenómenos gravitando Ahí que no permiten Que la conexión Entre una pila de gente Se pueda establecer Y también El sistema Forma su película El sistema Va poniendo minas Para dinamitar Para dinamitar Toda esta energía Ya lo vimos con nosotros Ya ha pasado con la cultura O sea Con el arte Funciona así Pero la gente Se despega Porque muchas veces No tienen fe Muchas veces No tienen convicción De lo que se puede lograr Mi hermano Yo te digo Tengo el orden personal Que si tienes fe Tienes convicción En lo que tú quieres En lo que tú defiendes Hay una parte del miedo Que se va perdiendo Y se va convirtiendo En voluntad Y se va convirtiendo En Que es lo que voy a hacer Porque yo Que soy un humilde Tipo Que piensa como Que piensa como pienso Y digo lo que pienso Objetamente Yo he sentido miedo Cuando la seguridad Estaba mesita Yo he sentido miedo Cuando la seguridad Yo he visto A mi familia amenazada Que la seguridad Estaba ahí en mi casa Ahí están mis hijos Ahí está mi familia Y ellos vienen Con esa Actitud Eso para mi No es gracioso No es como Pero coño Luego yo tengo Una actitud Yo voy ahí Yo digo lo que tengo que decir A ellos mismos Se los digo Lo que pienso Lo que quiero Lo que quiero Para jugar Y si no los quiero a ellos No los quiero Pero hay una convicción Que no se trata Yo sea un super monstruo No Es que tiene que haber Una actitud Y una convicción De definir lo que tú piensas Y ofenderlo Por este nivel Esto no es idealismo Es la realidad Es la realidad Si te quieren comenzar A tomar en serio Tienes que empezar A dar pasos Verdaderamente coherentes Con tu discurso Con lo que tú piensas Con lo que tú quieres Me disculpa A ver Hablo mucho Me veo en una película No, no, no Pero está genial Yo lo que quiero Raúl, yo lo que quiero Es darte este espacio Para que tú Bájale el volumen A la directa Del celular Raúl Raúl, yo lo que quiero Es darte este espacio Y que la gente Interactúe contigo Y que puedas hablarle A la gente Porque a la gente Realmente a veces Le es muy difícil Tener contacto contigo Y más que nada Eso Daniel Acosta Saludos Bárbara Camponel Ernesto del Río Tito Pagin Caballero, salud Veo que están escribiendo Muchas cosas ahí Y yo sí Yo sé de los que Respeto el criterio De todo el mundo Yo sé de los que Respeto el criterio De todo el mundo Y a lo mejor Tú me preguntas A mí ¿Qué plan tengo yo para Cuba? ¿Cuál es el plan Tengo yo para Cuba? Y yo lo tengo claro Yo tengo claro Cuál es el plan Que tengo Pero hay otra gente Que tiene otra manera De pensar a Cuba Y cómo quieren a Cuba Y eso también Hay que respetarlo ¿Entiendes? Entonces Hay que confrontar Pero si la gente No se conecta No pueden confrontar Esa cantidad de ideas Si la gente No se conecta No pueden confrontar Que lo que quiere Es muy complicado Es muy complicado Yo respeto La idea De todo el mundo Pero siempre he creído Siempre he creído Que se han hecho Muchas cosas con Cuba Que es difícil No ver eso Porque eso es un monstruo Es un monstruo oscuro Que está ahí Eso no es huevo Eso es un monstruo oscuro Que está ahí Yo lo tengo claro Señores Pero En 20 lugares Ese monstruo Ha estado Y más fuerte Que con nosotros Y se han caído La historia Lo ha mostrado Ese monstruo Ha estado En un montón de lugares No se han caído Y la gente ha buscado La manera Ok Eh 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 Situaciones diferentes Momentos históricos diferentes Pero no sé Pero la gente Ha logrado Removerlo Raude Pero el problema es que A pesar de que sea Momento Raude Bájale el volumen A A la A la A la transmisión en vivo Puede ser No la transmisión en vivo Está sin No tranquilo Bro Te iba a decir que Independientemente De que bueno De que el momento Sea diferente O incluso la época Bueno Momento y época No Eh Pero digamos Culturas diferentes Y tal Otros imperios han caído Pero es que los principios Siguen siendo los mismos O sea Independientemente De que sean tiempos diferentes El principio sigue siendo el mismo Al final nos convertimos Todos en dictadura Para mantener en el poder Al dictador Porque Pues la Infelizmente Pues la mayoría No se da cuenta Que con su comportamiento Pues acaba siendo la dictadura ¿No? O sea Cuba está como está Porque la inmensa mayoría De los cubanos Pues Y para incluirme ahí Porque a mí me gusta a veces Hablarla así Incluyéndome Pues porque la mayoría De los cubanos Los hemos decidido así ¿No? Si nosotros La mayoría de los cubanos Decidimos un día Hacer un cambio Bro Raude Yo siempre se lo he dicho Aquí a la gente Incluso cruzar los brazos Un día determinado A la una a la tarde Del lunes Todo el mundo va a cruzar Los brazos Dos minutos Cuando todo el mundo vea Cuando los dictadores vean Que se acabó la dictadura Que la dictadura Está incumpliendo Su papel de dictadura Y todo el mundo Está haciendo un ejercicio De desobediencia Bro Ya comienzan a existir Grandes cambios Ya empieza Ya empieza a temblar ¿Sabes? La columna vertebral Lo que sostiene todo eso Comienza a estar desequilibrado Pero es hacer La mayoría Algo en conjunto Algo sincronizado Es que Es que esto es Es que esto es Es muy complicado Carly Mi hermano Es que Es que la situación de Cuba Es tan complicada Lo mismo superficial que profunda Es tan complicado No es complicado Las últimas generaciones De Cuba Las últimas generaciones De Cuba Están absolutamente Despolitizadas No les interesa La política Les interesan otras cosas Obviamente La juventud Siempre la juventud Ha tenido otros intereses Pero estas últimas Generaciones De cubanos Están más desconectados Que cualquiera El hombre Más desconectados Que cualquiera Pero claro Hay un referente Hay un referente Cuando esos jóvenes Cuando los jóvenes Que podemos Tratar de hacerle entender Que tiene que haber Un despertar de la conciencia Para poder Cambiar Cuba Ven cuáles son Los antecedentes Que tienen Es muy fuerte Porque cuando hay un güey Que le están dando Dos para las amas de blanco Que lo que tocan Es Si asumen Una posición Como un golpe Es partidura de cabeza Es prisión La gente No está dispuesta a eso Claro La gente Obviamente No está dispuesta Si yo puedo entender Que la gente No está dispuesta Yo no estoy dispuesto Para eso Yo no estoy dispuesto A estar cayendo Opa en la esquina Yo no estoy dispuesto No sé si te das cuenta Pero tampoco Pero tampoco Voy a renunciar A mi pensar No, pero por supuesto Por supuesto Tampoco voy a renunciar A decir lo que pienso Y ya eso Por sí solo Aunque no implique La transformación Ni el cambio del régimen Ya demuestra algo Ya demuestra Ya demuestra Que el poder Por muy oscuro que sea No puede hacerte cambiar Lo que tú piensas Y ya eso Ya eso Por excelencia Pero lo digo En mi orden personal Aunque a mi nunca Me han metido precio Nunca me han dado Opa ni nada Ya eso En el orden personal Me hace sentir sólido Me hace sentir Que estoy defendiendo Y luchando por algo Que yo verdaderamente Creo Y me puedo parar Donde quiera Y delante de quien quiera Con esa actitud Que me siento orgulloso Pero si soy yo Son dos Son diez Son quince Son veinte Cuando sean un millón En esa actitud Mi hermano Hay una energía Ahí que va a fluir Por sí sola Ahí que No sé No sé Haces como yo lo veo ¿No? Quizás esto Yo quiero pedirle Disculpas a los que Están gobernando Porque no quiero Pequear de retórico Ni de la voz No es mi estilo Yo digo lo que pienso Muy claramente En mis canciones Ok Pero es lo Lo que pienso Un poco A lo mejor Yo no soy tan radical Extremista Ni nada Pero yo también Quiero otra Cuba Quiero otra Cuba Sin eso Que yo he conocido Desde que nací Yo tengo razones Suficientes ¿Por qué no querer Eso cae en Cuba ahora? ¿Por qué no Entenderme Y no alinearme Con ese gobierno? Yo tengo razones Porque yo desde chiquito Como millones de gente En Cuba Que se han ido Y que viven ahí Yo conocí la pobreza De ir a cara de frente Desde chiquito En una Cuba Que estaban diciendo Que esto era Oportunidad Para todos Oportunidades para todos Yo nunca Eso lo vi Ni yo ni mi familia Yo sí tengo razones ¿Por qué? No están de acuerdo ¿Por qué ponerme ese régimen? Yo tengo mil razones Y son las que defiendo En un momento determinado ¿Entiendes? Y me duele mucho Me duele Y me duele Una vida de cosas Y me duele Yo siento el respeto Más grande Por los que se fueron En el 59 Por los que se fueron En el 60 Por los que se fueron En el 80 Y por los que se fueron En el 94 Por las familias Que han fusilado Por las familias Que han matado Yo siento el respeto Del carajo Por esa gente Yo siento el respeto Por todos los que Los que se murieron Por todos los que Los que aún están Bimbas de cielo Lo que sea Pero también siento el respeto Por la gente Que están en Cuba Una pila de gente Que están en Cuba Que no se mete En ninguna cosa Ni en la otra Pero también están locos Porque las cosas Cambian para ellos Yo también siento el respeto Por esa masa Que en Cuba Va en silencio Tranquila Sin hablar Con más dolor Y con más desesperanza Que el carajo Por esa masa Que no se atreve A hablar Y a gritar Yo también siento el respeto Por esa gente Y me puedo poner En su muerte también A ver Tú sabes que Nos conocimos Porque yo estaba Tratando de buscar Mi huequito En esta historia De yo también Quiero decir Déjenme hablar Pregúntenme Pregúntenme Que yo también Quiero hablar Y estoy encajado Aquí Estoy encajado Acá Esto es nuevo Esto tranquilo Vamos a ir dando Cabezazo Es la primera vez Que hago esto Sí Esto es contigo Oye mi hermano No Tú sabes que Yo creo Que incluso Las pequeñas Válvulas de escape Que se han abierto Accidentalmente De alguna manera El sistema La convierte En su válvula De escape O sea La válvula de escape Que ellos te dejan Para que tú Te sientas aliviado A tal medida O sea Yo digo todo esto Porque hoy Como tú estabas diciendo La juventud Está despolitizada Totalmente Pero porque La juventud Nace Se cría Crece En un medio Donde ya él sabe Con quién no se puede meter Ya sabe Lo que no tiene que hablar Pero sabe Lo que hablando La pasa Bien Digamos Y yo hablo muchísimo Del caso De lo que me sucedió En septiembre En Cuba Me marcó muchísimo Porque es alguien Que conozco Es alguien de mi edad Y llegué a Parque Me pongo a hablar Y él es el primero Que dice Coño Carly No empieza a hablar De la jodería Esa que tú hablas Yo no estoy Para eso Pero si yo apenas He llegado aquí No porque Yo no estoy Pensado de política Lo mío es vivir tranquilo Lo mío es todos los días Buscarme media botella de ron Y ahí termina Bueno bro Qué triste Que tu vida sea Buscarte todos los días Media botella de ron Y ahí Todo está bien O sea es súper triste Para mí Y tú no quieres hablar De política Tú tienes 33 años Y el objetivo De tu vida Es buscarte todos los días Una botella de ron Está mal Algo está mal Hermano Algo está mal Algo está mal Y es lo que han hecho contigo Lo que han hecho con nosotros Hermano Lo que nos han convertido Que creemos Que esas válvulas de escape Pues es realmente un escape Y no Es una historia rara Es medio que un espejismo Ahora La historia en algún momento Fue irse a Ecuador Y ya la gente En Cuba Nos vamos a protestar Aquí la historia Es buscar la manera Y irse para Ecuador Nos vamos para Ecuador Y seguimos por ahí para Ahora es que si Panamá Y comprar moto eléctrica Bueno ahora no vamos a protestar Ni vamos a hacer nada Vamos a ir a Panamá Y el cubano no se da cuenta Mi hermano Que esa válvula de escape Es falsa Esa válvula de escape Es falsa porque Tú puedes ir a Panamá Y puedes hacer negocio Cuando vienes para Cuba Te van a maltratar Te van a hacer tierra ¿Sabes? Estás con ese riesgo Justamente porque no existe Tal válvula de escape Salimos al exterior Y es verdad Y nos sentimos un poco mejor Que se yo Porque cuando te pones a pensar De lo que tú viste O sea La parte más La parte más concreta ¿No? La esa que tú puedes tocar Entre comillas Cuando tú sacas la cuenta Por lo que te fuiste a Cuba Y dices Bueno está bien ¿Valió la pena? No, no valió la pena Porque cada vez que suceda Con Cuba te pesa Te duele Estés donde estés Estés en Finlandia Estés en En la Patagonia Argentina Estés en Japón Lo que pasa con Cuba Te duele Porque tú siempre vas a ser cubano O sea Otra vez La válvula de escape Es falsa Si en tu tierra no hay libertad Tú no puedes sentirte libre Ven es simple Te repito Ven El tema cubano es Es una cosa increíble Por tantos años Es real que la válvula escape Que la válvula escape No existe Pero ha sido la solución De mucha gente Si no Sin duda Sin duda Ha sido la solución La solución de mucha gente Y Imagínate Hay que Hay que aceptar Que es una realidad Pero yo respeto Mira Yo respeto Y siempre respeté Y no es porque Yo lo estoy haciendo ahora No es porque Ha salido de Cuba ahora Y me esté manifestando Y tal Bueno Nos conocemos hace Muchísimos años Y sabemos Pero bueno Lo estoy haciendo ahora En la red De manera pública Porque yo creo también Es mi pequeño homenaje Aprovechando que Hay muchísima gente Conectada en las redes Y tal Y tratando de hablar En temas puntuales Pero yo creo que Es mi pequeño homenaje A quien A quien vio esa válvula Escape en algún momento Descubrió que la válvula Escape era falsa Y estando donde esté Defiende la posición de Cuba Defiende lo que le sucede A Cuba Defiende el dolor De los cubanos En el sentido de Bueno Eliminarlo De alguna manera Y este es mi pequeño homenaje Porque justamente Las últimas generaciones Que se están viendo Migrando Etcétera Están viviendo ese limbo De válvula de escape Y no caen en la real Y yo como que No me puedo olvidar Y justamente Por el respeto que le debo A estos señores Lo que tú estabas diciendo El exilio histórico Que a pesar de que Bueno Si tú pensabas Si ellos fueran egoístas Dieran Bueno Esto es fuera de Cuba Ya está bueno Y sin embargo Esa gente salieron Y se mantuvieron en la lucha Y yo creo que Es mi pequeño homenaje Mi pequeña posición De lo que puedo hacer Con mis imperfecciones Y tal Como ser humano Pero yo lo que trato Es de que no se quede En el olvido Ese grito de lucha De que siempre Ha existido en Cuba Lo que pasa Bueno El cubano Oye a eso En el ADN El cubano Oye a eso En el ADN Pero hay cosas En las que tenemos Que reflexionar Y ser humilde Y ser humilde Con eso El cubano El cubano Por naturaleza Siempre Siempre Le ha gustado Luchar por lo que quiere Por lo que piensa Eso es por naturaleza Yo te voy a poner un ejemplo Y no es para cuestionar Y mi respeto Para todos los que estuvieron Envolucrados En situaciones como esa Solo para reflexionar No es un cuestionamiento Es para pensar Los cubanos salían de Cuba Mi hermano Hablando de ese espíritu De Los cubanos salían de Cuba Y cuando estaban Cuando estaban En esta famosa Caravana Que era Ecuador Panamá Costa Rica No sé qué No sé qué Para poder quedar En los Estados Unidos Que es raro Los cubanos salían Brother Y los cubanos Cuando estaban Bajo presión Eran capaces De preparar Huelgas Y manifestaciones En otros países Yo vi muchas Huelgas en Ecuador Organizadas Los cubanos Entre ellos Todos El de Santiago El de Camagüey El de las Túnez El de Pinederría El de La Habana Que no se conocían de nada Conversando Y diciéndose ¿Cómo se ponían de acuerdo Para reunir 300 o 400 mil cubanos En un lugar? Porque se comunicaban Iban todos juntos Ahí Hagan una protesta Hay una perreta Del carajo En la empajada Ecuador No sé dónde En Costa Rica En Panamá Cuando se sentían Bajo presión Y lo hacían Y lo hacían Entonces De pronto No me queda más Que represionar Y dar esta pregunta En el aire Yo decía Los míos Pero Pero lo pueden hacer Pero si lo están Haciendo aquí Allá En Cuba Era donde había Que hacer eso Y se estaban Organizando Claro Claro Tú decías Pero bueno En Cuba Te pueden matar Te pueden desaparecer Te pueden meter presos Pero en esos países También te pueden meter presos En esos países Incluso 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 Pero es que Incluso Muchos Muchos fueron presos Sí Cómo no Cómo no Fueron presos Tenían miedo De ser aquí Para no caer presos Para que no les pasara nada Lo hicieron en otro lado Que estaban expuestos A las mismas A las mismas condiciones De represión De prisión De lo que sea O sea Eso es un fenómeno Eso es un fenómeno Bastante curioso Que es que lo podemos hacer Lo que nos proponemos Lo podemos hacer Pacíficamente o no Yo soy más pacifista No, yo también Yo también Pero en esencia Lo que te quiero decir Era que lo pueden hacer O no lo pueden hacer Te has demostrado Ahí que podían hacerlo Te has demostrado Ahí que podían hacerlo Entonces Son cosas Que tenemos que Que tenemos que Que reflexionar Con humildad Y pensar Ojo Yo no quiero que Mira Yo no quiero que No me hagan ganas Yo no quiero que Me hagan ganas Yo no quiero que Me hagan ganas Yo creo que Cuba Cambia y se convierta En otra Cuba Ojalá Pacíficamente Y bonito Y que nadie tenga Que bueno A mí no me cabe duda A mí no me cabe duda Que hay que Que abrirle Algún proceso legal A alguien que reprimió Y todo eso Y toca hacérselo Hacerlo bajo las leyes De la legalidad Lo que sea Porque yo Pienso como pienso Y no No le tengo De pronto Mucha fe a la violencia Mucho menos A la violencia política Pero Las cosas Se hacen O se hacen Las cosas Se hacen O se hacen Y es una cosa Y es una cosa Bastante curiosa Eso que tú estabas Diciendo ahora mismo Es verdad Muchísima gente Sale de Cuba Nunca hizo nada En Cuba Pero yo creo que Yo creo que es un fenómeno De la válvula de escape O sea Es como que Aquí no puedo protestar Porque me puede pasar Papá Lo que sabemos La válvula de escape Dice para Ecuador Una vez que están en Ecuador Es como que la válvula de escape No te funciona Y ya es como que Es como que ahí Cuba no se da cuenta Realmente De que bueno No tengo nada que perder Un ejemplo Por así decirlo Pero no se dan cuenta Por ejemplo Estando en Cuba Tienen que salir a otro lado Para sentirse Daderamente africiados Y hacer eso Organizarse Protestar Hacer huelgas Y manifestaciones Estas grandísimas Y es bastante extraño Porque dentro de Cuba Es muy difícil Que suceda eso Sin embargo Fuera de Cuba Lo vimos bastante Cuando queda crisis Grandísima Que de hecho Todavía hay Muchísimos cubanos Por todos estos países Que no se ha hablado Mucho más de eso Pero si los hay Y es verdad Todos los días Veíamos noticias De cubanos plantados De cubanos Presos De cubanos protestando Cubanos sentados En un parque Cubanos haciendo una huelga Sin embargo Dentro de Cuba No lo hacemos Es bastante curioso Eso Hay que buscar El por qué Se suceden estas cosas Es increíble Hermano Yo Carly Yo estuve en el año No sé Ojalá Y saludos A algunos de los cubanos Que estuvieron en Costa Rica Cuando yo estuve por allá Hicimos un concierto Que para mí Ha sido una de las cosas Más emocionantes Desde que estoy cantando Desde que estoy haciendo hip hop Esa vez que estuve en Costa Rica Por los cubanos Que estaban varados ahí Para mí fue una de las experiencias Más intensas Si hay algunos De los que están conectados Ahí que fueron cubanos Esos que estuvieron Ahí en Costa Rica Varados Cuando estuve ahí Mi respeto Y saludo Que la inmensa mayoría Creo que todos Están de aquí En los Estados Unidos Enhorabuena Pero mi hermano Cuando yo estuve ahí En Costa Rica Yo pude hablar Con una pila de Aquello fue Impresionante 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 Lo que eran Capaz de hacer Los cubanos Para vivir Otra vida Para vivir Otra experiencia Para tratar De vivir Como creemos Que nos merecemos Para vivir En libertad Lo que sea Y cuando yo hablaba Con cubanos Que nunca En mi vida Había conocido Y yo ahí Y de pronto Me empezaron Con la gente Y salud Y qué sé Y oía Las experiencias Y yo decía Lo mío Lo que nos ha tocado A nosotros Los cubanos No tienen nombre No tienen nombre Lo que nos ha tocado A nosotros Y gente Que te encontraba Que te decían Que ellos habían salido Por problemas económicos También te los encontraba Que decían No, yo Yo no tengo nada Que verlo con la política No salí por problemas políticos Yo salí por problemas económicos Yo he contado A la humildad del mundo Y decía Ok Tú saliste Por un problema O sea Tú saliste Por una situación Económica ¿No? Por un resultado económico Pero la causa De por lo que tú te fuiste Es política ¿Ok? Tú te fuiste Tú no lo querías reconocer Tú dirás que tú te vas Por problemas económicos Tú estabas por problemas políticos Pero es que evidentemente Es que evidentemente En Cuba Todo tiene que ser Un problema político Acérdate que tú te fuiste Por problemas políticos Más claro en el agua No digas que te fuiste Por problemas económicos Para minimizar No sé qué Acepta Ya te estás yendo O acepta por lo menos Eso Te estás yendo Por problemas políticos ¿Entiendes? El resultante económico El resultante Por lo que te hagan Por la causa De lo que te empujas Es política Pero es que evidentemente El cubano que me diga A una gente Exponiéndose a la muerte Exponiéndose a meterse En la selva Exponiéndose No terminan de reconocer Cuál es la causa Que los empujas No, pero es que por ejemplo Cuando a mí me dice Que no Me voy por problemas políticos Bueno, dime Cuáles fueron las grandes Inversiones que hiciste Y no se te dieron Cuando tú dices Que estás por problemas económicos No, no pude tener Grandes inversiones No, yo no era un tipo De muy grandes recursos Ven acá Y por qué Tú trabajabas ocho horas Sí Perfecto Y ven acá Y por qué Cuál era tu situación económica Realmente Cuando te describen La situación económica Entonces tú Evidentemente Tienes que decirle Pero ahí está La cuestión política Justamente Tú tienes muchísimas Limitantes económicas Porque tú no tienes Libertad política Y la política Se apoderó de la economía En ese país Tristemente Raúl Pasando en otra orden Porque nos hemos ido Porque al final Nos encanta Toda esta historia Son temas que Tú sabes Que esto es ¿Quién nació primero? ¿Quién nació primero? ¿Quién nació la arena? Esta historia Pero dime Hablando musicalmente Musicalmente Dentro de dos días Me dijiste que vas a estar En Connecticut En la Florida Que es donde Mayor masa O sea Mayor número de cubanos hay ¿Cuándo te presentas En la Florida? Hermano Nosotros Hace como dos meses Hicimos un concierto Del lanzamiento oficial Del disco Del lado sur Aquí en Miami Estamos preparando algo Fuera de Miami Creo que Estamos preparando En algún otro lugar Pero como no son cosas Que están confirmadas No te puedo decir Así abiertamente Estamos preparando Y aquí en Miami Yo creo que Más adelante Más adelante Ahora mismo no hay nada Por ahí Pero más adelante Creo que vamos A preparar algo Raúl Espacios En la misma madriera Creo que estamos preparando Acto para hacer El gremio Los mismos hermanos Convocar a Ando Subido Al otro Al otro Y formar la película Extraño cantidad Extraño cantidad Eso bro Como los vio al tiempo ¿Te acuerdas? Raúl Broder Dime algo ¿En Cuba Tienes algún espacio? No hermano En Cuba no En Cuba no Desafortunadamente En Cuba no podemos cantar Yo soy un artista Que no puede cantar en Cuba No te digo Que la gente Que yo no me presento En Cuba Es muy complicado Para yo Poderme presentar En Cuba En espacios estatales Incluso en espacios privados Se pasa mucho trabajo Para organizar Porque cada vez que vas A organizar Un evento Y mete la mano Por ejemplo La seguridad del Estado Mete la mano Y es imposible Es imposible hacerlo Yo no quiero estar Presionando a gente Porque hay mucha gente Buena De buena voluntad De buen corazón Que se suman Que quieren apoyar Que quieren ayudar Pero cuando reciben Otro tipo de presiones Me dicen Raúl No Esto es demasiado Y eso yo lo entiendo Y no que no estás Comprometiendo a la gente Pero estoy loco Por cantar en Cuba Cantar abiertamente En Cuba Para los que Cubanos Que tú sabes Que tenemos un montón de gente Que nos quiere Y nos siga allá Pero Mano Es que Yo no sé Yo te iba a preguntar Pero no sé Es que Yo me imagino ¿Qué se siente hermano? Salir de Cuba Broder Por ejemplo Esto mismo ahora De dos días En Connecticut No se habla español Y tú vas a estar ahí Y tú estuviste ahí Ese video acá en YouTube Donde tú estuviste Que te presentaron Esto en inglés Etcétera Se supone Que el público Era Angloparlante Y todo el mundo Te descargó Y todo el mundo estaba Broder ¿Qué se siente? Broder Estar en un lugar lejos Que no es tu lengua La gente te apoya Y tú en tu tierra No puedes cantar Broder Cuando tú vas a Cuba La gente te va a ver Por la calle Te lo va a decir Yo no sé Bueno ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú cantas? Carly Yo he estado en un evento En Europa He estado en un evento Aquí mismo De Estados Unidos Eventos grandes Te repito Con gente que no entiende Nada de lo que yo estoy diciendo ¿No? Y ha sido una conexión Espectacularmente linda Es una experiencia Súper linda que tengo Pero en mi isla no muero En mi isla no muero Sencillamente Porque mi discurso Muchas veces Cuestiona Que indica Lo que yo Lo que yo considero La realidad No la verdad Porque la verdad Es muy subjetiva Lo que yo considero La realidad Es lo que digo Es que tú te manifiestas Tú te manifiestas Desde luego Tú eres un ser humano Tú te manifiestas En dependencia Como resultado De tus circunstancias De tu realidad De tus momentos vividos O sea Evidentemente Por ejemplo Yo no puedo Sentir el dolor De quien estuvo En la cabaña 20 años preso Porque no lo estuve Pero máximo respeto Ojo Pero eso no significa Ahora que porque yo me manifieste De alguna manera Esté en contra de esa persona O le esté faltando El respeto No, nada Todo por el contrario Lo que pasa es que Yo no viví esa realidad Yo trato de tenerla en cuenta Quizás a la hora De emitir algún criterio Con algún tema Que tenga que ver con eso Pero yo no lo viví O sea A veces nos cuesta mucho eso Porque la gente a veces Como te dice Ah, no estás completo Te falta Que tú tienes que No, brother No, yo estoy hablando De dependencia de mi realidad Y es lo que tú dices Tú estás diciendo tu realidad No, la verdad Absoluta Está bien Eso puede estar filosóficamente En discusión Seis meses Todo bien Pero tú expones tu realidad Men Y yo creo que Yo creo, brother Que debe haber un dolor Brother Debe existir un dolor Una tristeza inmensa, brother Cuando tú estás por el mundo entero Viajando Conectándote con la gente La gente respondiéndote Súper bien Súper fuerte Súper una vibra Súper positiva Y que tú llegues a Cuba, brother Que es tu tierra, brother O sea Tú estás yendo a cantar A lugares lejísimos Y que tú en tu tierra, brother La gente, sin embargo La gente, el pueblo Quien te consume Quien consume tu obra En realidad te pregunta ¿Cuándo vas a estar? ¿Dónde vas a tocar? ¿Por qué no te vemos? Y sin embargo Una gente que no le interesa Un carajo lo que tú haces Que nunca hay una peña De verdad A verte, a disfrutarte A escucharte Es quien decide simplemente Que ese público final No puede consumir tu obra Yo me imagino que Debe existir una cantidad De sentimientos, brother Yo nunca estaba en esa posición O sea Nunca estaba en esa posición Porque yo nunca fui ¿Sabes? Cantante Esto que yo hago No lo hago en Cuba No tengo ni conexión En Cuba Donde yo vivo De la gente tampoco Bueno En fin Pero yo me imagino Que para ti Para Ardo Para Silvito Para muchísima gente Que está en esta posición Que nos conocemos, brother Lesbian Muchísima gente por ahí Que sabemos que en Cuba Ahora mismo No tienen posibilidad En los espacios Y sin embargo Cuando viajan por el mundo entero Tú eres la gente Súper conectada, brother Con buena vibra Ese contraste Ese choque Debe ser brutal, brother Sí, sí Sí, sí Porque Es un problema De confirmación De cosas, brother Es un problema De confirmación Y Y es importante Cuando te pasa eso Y no puedes cantar En tu país Y tú te tienes que sentar Y decir Bueno Porque ya no se trata De un problema De que si Ya no se discute Si es un problema De calento Ya no se discute De un problema Si hay gente Que te sigue Y es un problema De que De que tenían Incluso la oportunidad Que tenían Absolutamente La oportunidad Sencillamente Porque tú piensas Diferente Y eso es un problema ¿No es? Grande Que ahí estás tú Sencillamente Para pasar diferente Tú no puedes Eh Hacer tu arte En un lugar Porque tú no existes Que piensas diferente Además Además Mira Además Esto es lógico Raúl Tanto tú Como muchísima gente Que hay Bueno Haciendo su Esa Su Su denuncia Que no No solo es política No La afirmación Aquí La aclaración No se trata de política Tú eres un espíritu libre Tú eres un ser libre Tú plasmas Tú eres un escritor Tú eres un poeta Hermano Pero Pero la historia De esto De pensar diferente Es que Si es simplemente Tener un El sentido común Lo que tú estás pidiendo Broder Es el bien común Para todo el mundo Tanto para los que piensan Tanto para los que piensan cuadrados Como para los que piensan circulares Tú quieres el bien común Para todos Entonces Hay un problema grave Y no eres tú Quien tiene ese problema El problema lo tiene Quien evita Que tú transmitas ese mensaje El problema lo tiene Quien Quien censura ese mensaje Ese es quien tiene el problema Porque tú lo que quieres Es el bien común Para todo el mundo Entonces Es ese Quien lo está haciendo mal Y sin embargo La gente no se atreve a verlo Si la gente quizás Te cuestiona a ti Y como yo sé Porque Hemos compartido millones de veces La cantidad de gente Que te puede haber Cuestionado millones de veces Tú estás loco ¿Para qué tú haces eso? Te vas a meter en problemas Mirar lo que tú estás hablando Estás hablando mierda Estás hablando bobería Estás No, no Yo no El sentido común Yo estoy pidiendo La paz espiritual Para todo el mundo aquí Y que todo el mundo Esté bien aquí Porque estoy loco Ahora soy yo Que estoy loco Y yo sé Broder Que eso pasa muchísimo Porque Estamos muy mal Es lo que tú me estabas diciendo ahorita Estamos mal 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 Muy mal Muy mal Pero Mientras uno Quede con Con aquello De sí mismo De que voy a luchar Por lo que yo creo Y voy a sentirme por lo menos Bien conmigo mismo Sin faltarle a nadie Sin fallarle a nadie Pues Broder Se sigue Se sigue Siempre hay una esperanza Si quieres responder Algunos comentarios De una talla Una tallita que escribí ahora Dice Dice ¿Puedo? Claro, mi hermano Esta direta es tuya Esta direta es tuya Broder Mira No sigo modas Ni modos Ni falsos líderes Tengo preguntas Y si buscas respuestas Sígueme Muy natural y humilde Así son mis orígenes Independientes Y a veces radical Tengo mis límites Y con mi forma personal De ver las cosas Introspectivo De una mente matraquillosa Un crítico entusiasta De la masa desastrosa Los mensajes de mi prosa Descansan en cada estrofa Soy un proligo muchacho Pocos me imitan Paciente como un jesuita Y apacible como ermita Reverde cuando me irritan Ambivalencia infinita No prendan la mecha Que escorta y explota La dinamita Por eso es que Mis lindas no me invitan Y me esquivan Y me evitan Y me ven como un sibarita El sistema domestica Y falsos profetas Predican y edican Yo sigo del bando De los que nunca claudican La realeza Eso es todo lo que ves Así es Mejor cada vez Fluyo sin rigidez Doblamos que el sacrificio Y rimamos que en modo express Sin estrés Lejos de la arrogancia Y la estupidez Poco dinero bro Mucho respeto Mis performance son como himnos De rebelión Para el guero Partimos de cero Tinteros Certeros Con vejo de acero Benditos guerreros El gremio está entero Trece años Y sigo con las mismas ganas Con la misma talla Y dándole en la cara Un cronista urbano Fanático al drama Keep up On the ground De La Habana Yo no sé mañana Carly Y mañana nos vemos En la huerta de raya Con las libretas Desplegadas Dando batallas El lápiz sin espoleta Para que explote la granada Humildad y la manana Pana No quiero más nada Mi hermano Gracias 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 a ti Mi hermano Gracias a ti Infinita Y vamos a ver Ojalá y nos podamos ver Pronto mi hermano Quiero eso Quiero eso Extraño a todo el mundo Y estoy loco Por recordar viejos tiempos Bro Vamos a hacer No pero vamos Tú sabes que ahora Todo el mundo está más adulto No es verdad Y ahora todo el mundo Está más serio Pero cuando nos unamos Cuando nos unamos Como en los viejos tiempos Tenemos que hacer una cosa fuerte Bro Una cosa escandalosa Vete Ya si vas al fiel Si vas al fiel Que sea de 40 Al final Dale mi hermano Gracias infinita De verdad mi hermano Por estar aquí Yo me voy a quedar aquí Un poco con música tuya Para toda la gente Un puñado de videos Tengo aquí en YouTube Bro Gracias infinita Y cada vez que quieras Todos los que estuvieron Conectados por ahí Gracias Felipe 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 Verle Verle José Gutiérrez Luna Luz Enrique Otero Gracias caballero A María de la Hoz Alejandro González A A Joven Maqueira Mi hermano ¿Cómo estás? Daniela Costa Bárbara Carbonell Marta Montavaro Que ya te saludo ahorita Le respeto Y gracias Andel Aristides Fernández Michael Pérez Sierra Junito Triana Castillo En fin Daniela Costa A todos Muchas gracias Por soportarnos Este ratico aquí Claudio A Cere A Cere Te quiero A Cere Bendiciones para ti Darle un beso Isaías A Cere Un beso A tu esposa Y cada vez Te quedan bonitos A Cere A Cere Todavía hay gente Que no me creen Que son naturales A Cere Te has hecho un bebido Mire mi hermano Tremenda rufa Te quiero Ya tú sabes Bendiciones Y cada vez que te haga fuerte Este espacio Este espacio es de todo el mundo Y más de la gente La vieja guardia Aquí lo tienes Tú sabes Te quiero Y esperemos que pronto Nos veamos Bendiciones Te quiero Bendiciones